Boda de las canciones Por eso siempre que la canto vengo a llamar Y a cada rato quisiera repetirla Para que ella se goce de morirla Y me recuerde escuchando lo que dice Boda de las canciones que canto yo Boda de las canciones que canto yo Eres bonita como dice la canción Que tú me gustas como cosa natural Eres la diosa que decora el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Esa canción de que me llena mi alegría Porque ella alivia, no tiene pesar Cuando me encuentro lejos de la tierra mía Porque ella alivia, no tiene pesar Cuando me encuentro lejos de la tierra mía Acabo llevando mensaje de amor Cuando acabo llevando mensaje de amor Aquella gente que se quiere de verdad Como yo quiero a la tierra mía, no tiene pesar de la tierra mía Por eso no puedo dejar de cantar Esa canción de que me llena mi alegría Porque ella alivia, no tiene pesar de la tierra mía Cuando me encuentro lejos de la tierra mía Porque ella alivia, no tiene pesar de la tierra mía Y a Antonio Rodríguez, el empresario de Mónica Y a Antonio Rodríguez, el empresario de Mónica Y a Antonio Rodríguez, el empresario de Mónica Donde quiera voy vivo pensando en ti Donde quiera voy vivo pensando en ti Y ni el bullicio de la gente no lo evita De lo contrario mejor pido que repitan Estas canciones que están en recuerdos gratos Son más lindas si las toco colachos Entonces grito que vuelvan a poner Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo